Vamos a resolver este problema en el que nos piden que representemos de forma gráfica las leyes de momento flector y momento torsor que provoca cada una de las fuerzas. Es una viga en voladizo que tiene una cierta forma tridimensional y tiene dos cargas, una P2 y otra P1 apuntando de forma vertical completamente, una en sentidos opuestos. La forma de resolverlo será realizando de forma mental una serie de cortes a lo largo de las vigas y pensando cuál debe ser el momento que hay que aplicar para equilibrar cada una de las fuerzas. La clave para entender estos problemas cuando son tridimensionales, que por mi experiencia dan bastante problemas a los alumnos, es tener claro el eje en el que actúa cada momento. Por ejemplo, vamos a pensar el primer segmento del voladizo, el que está tocando el empotramiento, que tiene distancia L3. Si corto a lo largo de esa viga y quiero calcular el momento flector, habría que tener en cuenta que el momento flector va en ese eje. Sería un eje horizontal. Por lo tanto, el momento flector, para equilibrar a la carga P2, por ejemplo, necesitaríamos medir la distancia entre el eje de actuación del momento flector, el eje de actuación de la carga vertical y la distancia entre esos dos ejes. Son dos líneas tridimensionales. La distancia es siempre la línea perpendicular que las une. Por lo tanto, por ejemplo, el momento flector en la línea que en el extremo final de la barra L3, pues sería de 0, y conforme voy subiendo, me acerco hacia el empotramiento, el momento flector irá creciendo de forma lineal, porque el momento es siempre en la fuerza por la distancia. En el caso del momento torsor de esta misma barra, de la barra que pone L3 en el dibujo, tendría que pensar que el momento torsor va en la línea horizontal, digamos, sobre el eje X que viene representado ahí. Entonces, el momento torsor gira sobre ese eje, tengo que ver la distancia de ese eje hacia la línea de actuación de la fuerza P2. En este caso tenemos otras dos líneas verticales, tridimensionales, perdón, que no se cruzan y por lo tanto tiene una distancia entre ellas dada, que en este caso coincide con L2. ¿Qué ocurre en este caso? Pues en este caso concreto, mire donde mire de la viga, la distancia es la misma, por lo tanto el esfuerzo torsor va a ser constante. Bien, vamos a ir representando lo que nos pedía en este problema, que era dibujar los momentos flectores causados por la carga P1 a lo largo de la viga, dibujar los momentos flectores causados por la carga P2 y dibujar los momentos torsores. En este caso, como son más sencillos, se pueden dibujar todos a la vez. Quien quiera, pues se puede dibujar en dos diagramas separados. Bien, vamos a empezar por este, el momento flector es causado por la carga P1. En este caso la P2, como si no existiera, tenemos P1. ¿De acuerdo? Empezamos por la barra de longitud L1, evidentemente sí podemos considerar como si estuviera aquí en voladizo, empotrada. En este punto extremo tiene que tener un momento flector de cero, ¿de acuerdo? Porque justo coincide el eje del momento flector con la línea de acción de la fuerza, momento cero, y conforme me alejo va creciendo de forma lineal el momento hasta valer un valor máximo de cuánto? De P1 por L1. Bien, ahora vamos a esta barra. Esta barra es un momento flector, ¿de acuerdo? Va en este eje, ¿vale? Sería algo así. La línea de acción de la fuerza sería esta, por lo tanto la distancia que me interesa, es esta de aquí. Esta distancia, conforme me voy moviendo por la viga, va cambiando, pero en este punto empieza en cero, porque, insisto, el eje del momento flector sería este eje, justo coincide en el extremo con la línea de la fuerza. Entonces tengo un momento flector que, aquí puede parecer un poco raro, pero es así, pasa de esta viga de tener un valor a valer cero en la siguiente viga. Ahora veremos luego eso por qué es así. Y va creciendo linealmente, hasta un máximo de cuánto? De P1 por L2. Bien, y ahora en el siguiente en el siguiente tramo de L3, lo que tengo es que este es el eje en el que existe el momento flector y empiezo valiendo cuánto? Pues la distancia vale L1 y va creciendo, va creciendo hasta valer L1 más L3, ¿vale? Es decir, que empieza valiendo, vamos a ponerlo por aquí arriba, no empieza en cero, empieza en P1 por L1, ¿de acuerdo? No coincide tampoco con dónde acaba la otra barra y digamos que la figura sería como una especie de trapecio. Va creciendo hasta P1 L1 más L3. Siguiente, el momento flector causado por la carga P2. Esta viga que está en voladizo después de la carga, evidentemente, tiene un flector de cero. A partir de aquí, pues ya lo hemos visto, tiene que empezar en cero y el momento flector va creciendo linealmente hasta valer P2 por L2, que es esta longitud. Y a partir de aquí, en esta viga, pues si me planteo el momento flector, sería esta dirección, esta distancia. Por lo tanto, vuelvo a empezar en cero y sería un triángulo que crece hasta P2 por L3. Bien, y ahora ya solamente nos queda el momento flector. El momento flector de este segmento L1, pues no tiene nada. ¿Por qué? Porque el momento flector sería la distancia desde este eje hacia la línea de acción de la fuerza P1. Como se cortan, pues la distancia es cero. Por lo tanto, el momento torsor cero. Seguimos por aquí. La viga, esta horizontal, la de longitud L2, tenemos que ver la distancia desde su eje del momento torsor, que sería esta, hacia la línea de acción de la carga P1. En este caso ya sí existe una distancia, que sería L1, y es constante. Por lo tanto, tendría una distancia constante de P1 por L1. También está la carga P2. Podemos pensar si contribuye al momento torsor y vemos que no, porque la P2 se corta con el eje del momento torsor. Por lo tanto, contribuiría, digamos, con un más cero. Más cero por P2, que es nada. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, bueno, por cierto, fijaros, P1 por L1 aparece como momento torsor en esta viga. Eso viene de este diagrama que vimos del momento flector causado por el P1 en la primera viga, que llegaba P1, L1 y de pronto en la siguiente viga desaparecía. ¿Vale? No es porque desaparezca, es que este momento de aquí, que se llamaba flector porque iba en ese eje, por equilibrio, en la siguiente viga, al estar girando 90 grados, ya no es momento flector, se convierte en momento torsor y aparece aquí, en este diagrama. ¿De acuerdo? Igual que aquí, este momento torsor termina valiendo P1 por L1 y aparece aquí en este diagrama de momento flector como el P1, L1 del valor inicial de esta viga. Tiene que haber continuidad, pero pensando los ejes en tres dimensiones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, y a partir de aquí, pues esta última viga tiene momento torsor en esta dirección y tenemos esta distancia hacia la carga P2, es esta distancia, se llama L2, y esta distancia hasta la carga P1. Entonces, en resumen, viendo el momento torsor ya de esta viga, sería este eje, esta distancia desde el eje hasta la carga P1, desde el eje hasta la carga P2 y P1, que estaba aquí P1 apuntando hacia arriba, está hacia abajo. Entonces sería la distancia L2 y L2 en ambos casos, pero una va en un sentido y otra va en otro. Vamos a tomar arbitrariamente, por ejemplo, que este es positivo y este es negativo. Sería entonces P1 menos P2 multiplicado ambas por la distancia L2 y es una constante. El diagrama torsor de este segmento sería constante de ese valor.